Por su parte, la diputada Yarabía Vila González hizo un llamado para que se dé agilidad al análisis y al estudio de la iniciativa que decretó para reformar y adicionar artículos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que tienen como finalidad cambiar la denominación de la Auditoría Superior de Michoacán y crear la figura del Consejo de Dirección, que será parte de la Comisión Inspectora y que se encargará de evaluar el desempeño del auditor. El auditor afirma que la reforma es fundamental para generar certeza en la transparencia y rendición de cuentas luego del alugar que se ha dado en octubre del 2017. El siguiente paso en su lectura y aprobación, en su caso, en el Pleno del Congreso del Estado, dentro de la reforma, se plantea crear el Consejo de Dirección, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de la que se propone ahora se llame Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, que será encargado de auxiliarla en su atribución de evaluar al desempeño de la Auditoría Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán.